... Seguimos en Dinámica Informativa hablando con Tobías Martínez, conociendo detalles de su vida, más allá que todo el mundo conoce, su actividad, por lo que trasciende, que es el automovilismo. Tobías, seguimos entonces. Así que me dijiste, bueno, ya terminaste la secundaria, tu objetivo hoy es trascender a través del automovilismo. Carrió universitario, por el momento, stand-by. Sí, no, creo que no. Lo que sí por ahí me gustaría es hacer un poco de cursos de avión para saber, por ahí me llama la atención un poco, los autos son aviones, pero al revés. O sea, toda la aerodinámica es exactamente al revés. El avión todo para despegar, el auto todo para agarrarse al piso. Eso es lo que me gustaría, pero no. Tener la posibilidad y te gusta en algún momento concretar el tema de ser piloto, por ejemplo. Sí, me gustaría, me gustaría. Tengo varios amigos que son pilotos y nada, por ahí siempre hablando un poco y me gusta. Mirá, y si tuvieras que elegir una carrera universitaria, ¿pensaste en algún momento en ser qué? No. Directamente ahora enfocado al... En el automovilismo, que bueno, nos lleva un poco de tiempo, pero sí, creo que me gustaría seguir enfocado en el automovilismo. Claro, claro. Bueno, seguimos escuchando videos. A ver quién es el que viene ahora. Bueno, una buena historia, una linda anécdota que tenemos. Fue hace poco que viajamos a Mendoza con unos amigos a pasar unos días y, bueno, en el playroom del hotel habían unas máscaras de fantasmas que, bueno, hicimos una maldad y se las pusimos en la habitación. Él deberá contar mejor cuál fue la situación que pasamos y chistosa para nosotros y no tanto para él. Así que, bueno, los dejo con su historia. Saludos. Lo que decíamos. ¿Otro amigo? Otro amigo, otro amigo. Del automovilismo también. Bueno, estábamos en Mendoza, fuimos un fin de semana, tranquilos, porque, bueno, corríamos por ahí, teníamos un solo fin de, aprovechábamos para ir a pasear un rato a Mendoza hace, creo que, un mes, por ahí. Y, bueno, estábamos saliendo, fuimos en mi auto y cuando no salían algunos, ¿viste? Éramos cuatro, dos no salían, nosotros esperándolo en el auto. Bueno, fuimos a comer a la noche, volvimos, tipo una. Me estaba sacando la ropa y yo lo vi que estaban todos esperándome en la puerta, ¿viste? Ahí ya en la habitación, dentro de ahí, encima yo dormía abajo solo y ellos todos dormían arriba. Y, nada, cuando se empezaron a reír, miro alrededor, en mi cama habían puesto como una persona, con almohadas, todo y una máscara. Por suerte no me asusté, porque salgo corriendo, si no. Todo, ¿viste? vinculado al susto que ellos la pasan bien, pero yo la paso mal. Ah, ¿no alcanzaste a asustarte? No, no, vi que se empezaron a reír, qué sé yo, y yo cuando empecé a mirar un poquito ya con cuidado. Ellos mismos se echaparon. Claro, un poquito con cuidado, vi ahí algo medio raro, me asusté, pero, bueno, por ahí no como algunas cosas. Bueno, mirá, Tobía, ¿y qué te emociona? Y por ahí, vos sabés que no me emociono mucho. ¿No? No, 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 no siento por ahí frío. Creo que me siento una persona bastante fría y por ahí no sé con qué me puedo emocionar, la verdad. Por ejemplo, en este tema de COVID, de pandemia, has perdido gente conocida, has perdido amigos, has perdido... No, no, gracias a Dios, no. Sí perdí, ante la pandemia, hace dos años, a mi abuela, que siempre era mi fan número uno. Igualmente mi abuela, ahora que sigue parte de mi papá también, pero, bueno, perdí a mi abuela hace unos dos, tres años y siempre va dedicado, por ahí, un buen resultado. Todas tus victorias van dedicadas a ella. Exacto. Bueno, a ella, por ejemplo, cuando la recordás, ¿te emociona, te sensibiliza, ese, el recuerdo? Un poco, sí. Sí, 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 porque, como te digo, siempre era mi acompañante y siempre ahí estaba arriba nuestro, mío más que nada después de las carreras y, nada, después de perderla de un buen tiempo en un tiempo, es un poco por ahí, sí. ¿Cuántos abuelos tenés ahora? Vivos tres. Tres. Exacto. O sea, los dos abuelitos y tu abuelita que te queda. Parte de mi mamá, la que falleció y, bueno, después de mi papá, los dos. Los dos abuelos. ¿Y los veis seguido? ¿Tenés tiempo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te haces tiempo, digamos? Sí, aparte, tan cerca del trabajo mío, no suelo ir a trabajar, y este último tiempo mucho más, porque fui padrino y siempre voy a verlo ahí mi hijado y vive al lado, vive mi abuela y al lado vive mi tía. Ahí viviría mi ahijado, mandarle un saludo grande si está bien. ¿Cómo se llama el ahijado? Valentín, pero tiene seis meses. Bonito, chiquito, claro. Después lo grabo y cuando sea grande se lo muestro. Mirá, bueno, me decías que tenés relación permanente con él. Sí, sí, con mi abuelo. ¿Trabajás con tus padres? Con mis papás, sí. Con la empresa de tu papi. Exacto, una empresa familiar que tenemos de transporte. Bien. Bueno, seguimos entonces viendo videos. Hola, Tobi, ¿cómo estás? Espero que lo estés pasando y estés disfrutando mucho del programa. Bueno, voy a contar una anécdota muy linda que tenemos con Tobi y un par de amigos. No sé si sabrán, pero Tobi no es lo más futbolero que digamos, ¿no? No le gusta mucho el fútbol. Sabe jugar, he jugado con él y sabe jugar, pero no le gusta mucho mirar partidos. Bueno, Argentina-Colombia, semifinal, nos juntamos con amigos y bueno, después mucho nerviosismo y demás, pedales. Quiero que vean la reacción de Tobi y bueno, de todos nosotros cuando Argentina pasó a la final. Un gran saludo y vamos con todo este año. Bueno, qué bien, otro de los amigos de Tobi. ¿A quién es? Otro amigo también. Sí, sí, todos amigos y bueno, como dijo, no soy mucho del fútbol y por ahí. O sea, todos estaban locos después de pasar a la final y vos tranquilos. Claro, de hecho hasta por ahí le cambiaba el canal, le ponía pausa y ellos hasta en la definición de penales y le ponían pausa. Se volvían locos. Me pegaban, se enojaban, se enojaban porque bueno, yo por ahí no estoy, o sea, mucho en el tema. Y ellos estaban, o sea, olvidados. Todos son futboleros. Sí, todos son futboleros, le gustan mucho y bueno, por ahí los juego y se ponen un poco sensibles. De todas maneras los acompañas, aunque vos digas que lo tuyo no es el fútbol, los acompañas por ahí a jugar. Claro, porque bueno, vamos a comer algo y para mí vamos a ver el partido. O sea, yo voy a comer, ellos van a ver el partido. Claro, yo los acompaño a comer, ahí a estar y si puedo los molesto un rato. Bueno, ¿y te juntás con ellos a jugar, por ejemplo? ¿Hay una juntadita a jugar en alguna cancha? Sí, jugábamos por ahí no mucho en la cancha, sino mucho en la computadora. Siempre estamos todos los días. Claro, vos sos de la cámara, del cibernético, de los nuevos. En un tiempo se nos dio con algunos de los chicos jugar al pádel, tampoco era lo mío. De hecho me pegué un lindo porrazo una vez que fui a jugar. Ahí está el festejo. A ver, ¿ese es el festejo? Todos gritando, festejando y yo, bueno, ahí. Viendo la definición, no mucho más. Ahí los chicos, ¿vos estás? ¿Dónde estás? El que está de brazos cruzados. Ah, bien. Todos gritando. Yo por ahí sin entenderlos mucho tampoco, ¿no? Sí, no, para ir a fútbol no es lo que me llame la atención mucho. Bueno, pero vos tenés la ventaja de que ellos se ponen a hablar de automovilismo y nunca van a saber más que vos. No, no, algunos sí, vos sabés que sí, le interesa mucho a los chicos, o sea, por ahí son parte también de la vida, amigo de la vida y después del automovilismo. Bueno, porque vos me decías que la mayoría de tus amigos, de tus amigos más cercanos son del automovilismo. Sí, 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 sí. Todos ellos son amigos del automovilismo. Y sí, saben mucho. La Fórmula 1, de todas las categorías. Bueno, el fin de semana a full viendo la transmisión, como todas las carreras, los chicos. Bueno, y cuando ganás, como por ejemplo el domingo pasado, te llegan mensajes permanentemente, te estuvimos viendo de amigos, de gente querida, permanentemente. Sí, la verdad que hoy en día creo que encima mucho más con las redes sociales, todo el público, la gente te puede llegar a contactar. Creo que eso es bueno y bueno, por ahí muchos lo aprovechan a la hora de por lo menos estar en contacto con vos y tratar de felicitarte. Así que creo que eso es lo lindo también de un buen resultado, de una victoria. Los saludos y los festejos. Bien, vamos a otro video. Vamos. Tenemos más amigos de Tobías Martínez. Hola, soy Facundo de la Mota. Estoy en este video para hablar un poco del presente y el futuro de Tobías Martínez. Estoy muy contento con su presente. Agradecido también por ser parte. Hace unos años, junto a su papá, me consultaron sobre qué harían y bueno, indiqué lo que actualmente está haciendo. En base a mi experiencia he vivido los últimos años y eso me pone muy contento y me siento en algún punto parte. No tuve la suerte cuando a mí me tocó decidir. Tomábamos decisiones junto a mi padre y poder acortar el camino a un coterráneo. Creo que es parte también de la revolución deportiva que se está viviendo en San Juan. Hay que evolucionar. Por supuesto que deseo con ansia que llegue al turismo carretera lo antes posible. Creo que San Juan se merece dos representantes. Y aprovecho para comprometer a su papá. Creo que el desafío más grande para Tobías es poder tener un buen auto y sobre todo un buen presupuesto. Creo que él está demostrando que maneja muy bien, que está a la altura. Y espero que pueda, por sobre todas las cosas, ordenar todo abajo del auto. Creo que en este deporte es tan importante como mover las manos. Así que sin mucho más que agregar, un saludo a todos en el piso. Desearle lo mejor a Tobías para el cierre del campeonato. Y por supuesto, un abrazo para él y que no baje los brazos. Un saludo para todos. Hasta luego. Este también sabe mucho. Este es un tipo de automobilismo. Este es un amigo del automobilismo. La verdad que, bueno, agradecerle muchísimo a Facu de la Mota. Como lo dijo, él nos cortó muchos caminos a la hora de elegir las categorías. Porque, bueno, hay muchas categorías y por ahí no sabe cuál es lo mejor. Y Facu de la Mota nos dijo, tenés que ir acá. En ese tiempo era el Tese Pistamoguras. Así que confiamos mucho en él. Le pedimos mucho que nos recomiende, que nos ayude. Tanto, como te digo, la categoría, el equipo, el motorista. Todo nos dio una mano Facu de la Mota. Así que agradecido. Porque, bueno, él fue uno de los que nos inició dentro de esta etapa del automobilismo. Además de un amigo, un asesor. Exacto. Un asesor deportivo, podríamos decir. Y además amigo. Exacto. Un buen amigo. Grande Facu de la Mota. Y, bueno, agradecerle. Bueno, estamos terminando ya la entrevista. Obviamente agradecerte el hecho de haber venido y visitarnos. Me parece que es una nota descontracturada donde seguramente vas a recorrer los medios de comunicación hablando de lo actual, del automovilismo. Pero esto de contar sobre tu vida... Está muy bueno. A mí me gustan mucho las notas así relajadas y por ahí no tan enfocadas en el automovilismo. Bien. Si te estuvieran viendo tu familia más cercana, digamos, que seguramente te van a ver en algún momento o te están viendo en esto, ¿qué les dirías? Si tenés algo que agradecerle, que les decís, ¿qué les dirías a tus padres, por ejemplo? Que agradecerle muchísimo a todas, mi familia, tanto ya a mis familiares cercanos, mis papás, mis mamás, mi mamá, mis hermanas y después a todos, mis abuelos, mis tíos. Ellos son los que se quedan encargados por ahí de las cosas del ámbito de mi papá, de mi mamá. Así que la verdad que siempre se necesita gente que te acompañe mucho y creo que esa es mi familia. Siempre está tratando de estar en todas las cosas, apoyando y tratando de... La que está permanentemente con vos. 100%. Y a tu abuelita, la que se fue, la que se adelantó, ¿qué les dirías? Que muchísimas gracias, porque bueno, ella siempre nos acompañaba, no por ahí yendo a las carreras, pero siempre con un mensaje, siempre era mi... ella decía que era mi fan número uno. Bueno, de hecho, en su casa hasta hoy en día están todos los cuadros de cuando aparecían en el diario, las fotos de mi época del karting, de la fórmula y bueno, le faltó ahora la de los autos, pero bueno, creo que seguramente él lo estará viendo de un lugar mejor y acompañándonos. Exactamente. Al lado, arriba del auto mío. Pero bueno, ella tiene la fortuna de que vos la recordás siempre. Y todas tus victorias son para ellas. Para ellas. La verdad que siempre trato de dedicársela y de acordarme, por ahí difícil de la euforia, pero bueno, siempre que puedo se la dedico a mi abuela. Tobías, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer recibirte. Gracias. La verdad que siempre que vengo acá la paso bien, así que agradecido a todos ustedes y a los chicos. Muchas gracias. Gracias. Detalles, cosas de la vida de Tobías Martínez, la gran figura hoy por hoy del deporte sanjuanino en diálogo con Dinámica Informativa. Pequeña pausa, ya voy.